La guerra de las inteligencias artificiales ha comenzado, que involucra esto, que empresas hay por detrás o como nos afectarían al futuro Todo esto se remonta a noviembre, noviembre de 2022, por qué, porque ahí fue cuando lanzó OpenAI la primera versión de ChatGPT En la primera versión de ChatGPT, OpenAI tuvo que realizar medidas bastante drásticas, ya que la primera versión de ChatGPT era demasiado avanzada Tan avanzada que podía otorgarte códigos para poder hackear sitios web, así que de inmediato hicieron correcciones para que el código estuviera mucho más limitado Y ese es el código que tenemos acceso actualmente Sin duda alguna, a pesar de que ChatGPT ha estado limitado, es una inteligencia artificial bastante satisfactoria y bastante compleja Que en tan solo dos meses, ya superó los 100 millones de usuarios, un logro que ninguna empresa había logrado en ninguna aplicación, ni tan siquiera TikTok OpenAI comenzó, abrió el camino, abrió las puertas a que las personas vieran que la inteligencia artificial es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar Y que realmente puede facilitarnos nuestro diario vivir Posterior a OpenAI vino Microsoft queriendo invertir en dicha compañía ¿Por qué? Porque querían integrar la inteligencia artificial de ChatGPT dentro del navegador Bing El navegador Bing que tiene internet a través de Microsoft Edge El navegador web de Microsoft Obviamente al integrar la inteligencia artificial dentro de su navegador va a tener inteligencia Va a tener mejores resultados, mejores investigaciones, va a tener mucha mejor interfaz Va a tener también una mejor experiencia de usuario Lo que claramente le va a poner los pies bastante ajetreados a Google Ya que Google ha sido prácticamente dueño del mercado de navegadores web Pero con Microsoft integrando ChatGPT e inteligencia artificial a su navegador Es algo que viene a revolucionar toda la industria Y es por eso que vino Google y anunció a BART, la inteligencia artificial de Google Esta inteligencia artificial que va a estar dentro del navegador de Google normal Va a estar integrada dentro de los próximos meses Y claramente viene a poner competencia y un nuevo competidor al mercado Asegurando ser tan rápido y tan eficaz como ChatGPT Y sumado a esto tenemos otro competidor en el mercado Que vendría siendo el lado chino Aquí nos encontramos con Baidu Baidu es una empresa que en este hemisferio del mundo No se conoce mucho, no se habla mucho de Baidu Pero en China Baidu es una empresa multinacional Es una empresa tan grande como Google Y claramente al estar involucrada y estar invirtiendo en la inteligencia artificial Es algo que va a venir a romper el mercado No solo porque OpenAI también integra la inteligencia artificial dentro de los automóviles Tesla Sino porque también Baidu vende automóviles inteligentes Vende vehículos eléctricos Los cuales también va a aprovechar de meterle la nueva inteligencia artificial La cual va a ser una inteligencia artificial bastante amigable, rápida, inteligente Y que va a facilitar nuestro diario vivir ¿Aquí cuál es el problema realmente con la inteligencia artificial? ¿Es tan dañina como nosotros pensamos? A cierto punto podremos llegar a pensar que la inteligencia artificial nos va a hacer más holgazanes Nos va a hacer pensar menos Pero la verdad es que no No nos va a hacer pensar menos Sino que nos va a hacer desviar nuestro tiempo En nuestro tiempo que es tan valioso De las actividades que una inteligencia artificial puede resolver Y nos va a dejar a nosotros todo el espacio Para que nosotros podamos realizar nuestros trabajos Y nuestros trabajos de una forma mucho más efectiva Prácticamente estamos utilizando la inteligencia artificial Para maximizar nuestras horas de trabajo Para maximizar nuestro trabajo Para maximizar nuestra experiencia laboral En los próximos años El gran problema que presenta la inteligencia artificial Es que llega a ser tan avanzada Y llega a ser una amenaza para la humanidad Pero siendo realistas El punto más peligroso que tiene la inteligencia artificial hoy en día Ya la estamos viendo Y viene siendo el caso de TikTok Ya que TikTok con su inteligencia artificial Puede controlar tu dopamina Puede controlar tu mente Y hacerte adicto a una aplicación En la cual tú en ver videos de 15 segundos Puedes llegar a acumular hasta 3 horas viendo videos Y ni sentir el tiempo que ha pasado Claramente esto es una manipulación Te están manipulando ya Y ni siquiera te das cuenta Y es porque la inteligencia artificial que está por detrás de TikTok Conoce tus patrones Conoce lo que te atrae Y sabe muy bien cómo funcionar Es la inteligencia artificial que nosotros tenemos que tener miedo Y la verdad es que esa inteligencia artificial ya se encuentra dentro de nosotros Entre nosotros Y es por eso que no tenemos que dejar que la inteligencia artificial saque provecho de nosotros Sino que nosotros tenemos que ser quienes saquen provecho de la inteligencia artificial Ya sea para tener mejores ingresos O para aprender más Eso sería todo Espero que les haya gustado Y como siempre nos vemos Adiós ¡Gracias!